Hola que tal yo soy Triforce y en esta ocasión vamos a hacer aquí un video, un pequeño tutorial para los nuevos usuarios de Android o más bien los que les da como miedito modificar su equipo y pues aquí vamos a instalar un par de aplicaciones que no tienen ningún peligro de instalar, no se modifica nada con la computadora, no pierden ningún tipo de garantía, nada peligroso les voy a repetir, esto es para usuarios básicos de Android que quieren darle un poco de cambio a sus equipos, que no les gustan como vienen de fábrica o simplemente tener algo nuevo entonces en este caso aquí vamos a empezar con una Xperia, es una Xperia U que así como ustedes saben viene con la interfaz Timescape de que hace Sony que es la interfaz Timescape, bueno los iconos que le pone, el tipo de lanzador de aplicaciones y los colores que ocupan entonces como pueden ver este es el launcher original, sus iconos aquí de Sony, sus accesos directos también que Sony le da así aquí a su equipo bueno ahí está el tipo de galería que ocupa, ocupa la galería estándar esa es la que viene en varios equipos de fábrica que usen Gingerbread esa es la galería digamos que stock, que también se puede cambiar y que ahora quiero que venga el teclado el teclado pues también es un personalizado aquí por Sony ya lo pueden ver, el teclado, es el teclado que viene por default o de fábrica y aquí igual rápidamente, esta es la interfaz que Samsung le da a sus equipos esto se llama TouchWiz, sus iconos, igual tipo de lanzador la galería me parece que es la misma que vimos aquí en el Xperia, aquí la pueden ver rápidamente es exactamente la misma galería y también la vamos a cambiar de una manera muy sencilla entonces rápidamente para no hacer largo este video ¿qué instalamos? bueno, vamos a nuestro Play Store aquí está en Market ok, ¿qué tienen que buscar aquí? para cambiar el, darle un aspecto de Ice Cream Sandwich aunque nuestro equipo venga con Gingerbread o con Froyo también es compatible con Froyo instalamos una aplicación, uno que se llama Holo Launcher se escribe así ahí acercan a ver, Holo Launcher le ponemos Buscar ahí lo encontró ya, es la primera opción es totalmente gratis le ponemos Instalar aceptamos y descargamos ha empezado a descargar la aplicación ya se descargó, va a instalar y para activarlo de inmediato presionamos el botón Home de su equipo no importa que no sea un Samsung no importa que sea un Sony es para todos los equipos que usen Froyo, Gingerbread y a preguntar, ok ¿en cuál quieres que comience con el de fábrica? que en este caso sería el TouchWish Launcher o quieres que lo use con Holo Launcher entonces le ponemos que para siempre ocupe Holo Launcher si no lo quieren hacer siempre simplemente no palomeen esta opción no la activen más bien entonces yo ya la activé porque ya quiero que sea siempre así pongo Holo Launcher y automáticamente como ustedes pueden ver aquí ya me cambio los iconos ya me también activo el tipo de animación aquí así como el tipo de menú ahí los están bien entonces rápidamente podemos agregar aquí el icono de teléfono en el caso aquí está lo arrastran dejamos el de los mensajes buscamos el que va aquí digamos que de cajón que sería el de contactos aquí está y ¿qué pueden hacer con este Launcher? pues también pueden hacer carpetas igual como se hacen en Ice Cream Sandwich por ejemplo aquí voy a arrastrar la cámara voy a arrastrar la galería editor de imágenes voy a arrastrar galería digamos que esos tres los quiero en un solo icono en una carpeta entonces simplemente arrastramos y lo ponemos encima y automáticamente todas las aplicaciones se van a ir poniendo ahí así de sencillo así de rápido si me arrepentí de una aplicación simplemente la arrastro y la saco la arrastro y la saco y se vuelve a hacer solamente un icono puede hacer ustedes lo que quieran con eso también entonces igual va para acá en el Xperia vamos al Play Store ponemos Holo Launcher ahí ya está lo escribimos Salon igual se va a descargar ahí se está instalando igual me voy home me va a preguntar ok cual quieres Holo Launcher o el inicio de Xperia el original bueno pues quiero sustituir para siempre el Holo Launcher igual exactamente lo mismo que en el caso del Samsung arrastramos aquí los iconos el de mensajería el de teléfono y el de contactos ustedes pueden poner el que quieran yo soy o así que esos son los que yo ocupo entonces por eso los estoy poniendo aquí y exactamente igual pueden hacer lo de las carpetas simplemente vamos a hacer iconos cualquiera para que vean que se puede hacer sin mayor problema vamos a arrastrarlo y ahí ya tenemos nuestro nuevo lanzador con un toque de Ice Cream Sandwich que también pueden hacer pues bueno también es muy práctico este launcher ya que digamos que si no quieren una aplicación que descargaron del mar que ya les aburrió o simplemente no la ocupan basta con arrastrarla y aquí arribita aparece un menú que dice desinstalar o información de aplicación lo que ustedes quieran en este caso la quiero desinstalar la arrastro ahí y automáticamente me va a preguntar que si realmente la quiero desinstalar le ponemos que sí o no y eso es todo así que así de sencillo así de rápido otra cosa que vamos a hacer aquí rápidamente es a mí no me gusta el teclado de Sony la verdad se me hace un poco se me hace pequeño que no responde bien también se me hace un poco raro el tipo de switches que tiene aquí entonces quiero el de Jelly Bean que viene con Android 4.1.1 y también gracias a Play Store y a una aplicación lo podemos tener aquí ¿cómo lo hacemos? ponemos Jelly Bean Keyboard o más bien teclado Jelly Bean o en inglés aquí ya está igual también es la primera opción ponemos instalar y descargar lo mismo vamos a hacer aquí en este Samsung que viene el teclado de Samsung que tampoco me gusta rápidamente para que lo vean este es el teclado original y lo vamos a sustituir por el de Jelly Bean vamos rápidamente aquí al Market y aquí igual le ponemos Jelly Bean Keyboard de igual manera lo instalamos una vez instalado abrimos la aplicación para configurar el teclado para que se use ese teclado y ya digamos omita el que viene de fábrica aquí dice paso 1 habilítalo vamos a aceptar aquí ponemos palomeamos la opción de Jelly Bean Keyboard ponemos aceptar regresamos ahora vamos al paso 2 que dice ahí hacer el switch al Jelly Bean Keyboard eso quiere decir que siempre nuestro equipo va a usar ese teclado aquí tenemos el Samsung el Swipe que también viene de fábrica o que era en este caso el de Jelly Bean eso sería todo terminamos y ahora si pueden ver aquí como ya va a aparecer otro tipo de teclado ese sería más preciso más rápido y con el diseño ahora si que de fábrica que Google le hizo a Jelly Bean lo mismo aplica acá ya para no repetirlo no lo voy a hacer aquí ya se descargó es exactamente la misma historia paso 1 paso 2 y terminamos ya por último para no hacer tan largo este video la galería de fotografías vamos a instalar también la galería de fotografías tipo Ice Cream Sandwich como la hacemos aquí escribimos Quick Pick C más bien la Q U I C K Quick Pick ahí ya la encontró igual la instalamos ahí está el nombre para que lo vean bien Quick Pick la está instalando nos va a generar aquí un nuevo icono así como su nombre lo dice Quick Pick y tenemos ya digamos la galería estilo Ice Cream Sandwich o también la que se ocupa en Jelly Bean como se ve así se ve este tipo de animación aquí en las fotografías también sirve en modo landscape eso no tiene ningún tipo de problema como pueden ver también es rápida responde muy bien y tienen ese estilo visual de la galería de Ice Cream Sandwich que sería esa como la pueden ver ahí entonces estos grandes rasgos fue una personalización sin ningún tipo de dolor rápida no modificaron nada del sistema no se metieron en problemas con garantías no tuvieron que usar la computadora y pues su equipo sigue siendo así que igual de rápido no se alenta para nada y sigue respondiendo exactamente igual aquí tienen como pueden ver un Samsung aquí tenemos un Samsung Galaxy Beam una Xperia U y los dos son totalmente compatibles con las aplicaciones que instalamos los dos corren de fábrica Gingerbread así ustedes tengan Froyo o incluso también algunos con Eclair también funciona entonces ese no es ningún tipo de problema entonces espero que os haya gustado las aplicaciones fueron Holo Launcher fue el Jelly Bean Keyboard y por último instalamos la galería de fotos Quick Peek yo soy Triforce este video es para Android MX.net y nos vemos hasta la próxima en otro tutorial aquí breve en video hasta luego �� Gracias por ver el video.